Hola, soy Joselyn. Hola, soy Minto. Estamos visitando Machu Picchu y le hemos pasado genial con la agencia Rap Travel. Sí, un gusto. Todo ha estado muy bonito, nos han tomado muchas fotos. Ha sido una muy bonita experiencia desde que llegamos a Aguascalientes hasta que llegamos. Ha sido una experiencia fenomenal. Muchas gracias. ¡Gracias!